Durante el evento de fortalecimiento de la red de abasto y apoyos alimenticios, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia de rescatar las buenas noticias que ocurren en el país y que impactan positivamente en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Aseguró que México está creciendo como nación por todo el impulso y los esfuerzos realizados en el pasado por varias generaciones y las que ahora se llevan a cabo para promover un cambio estructural. A veces nos quedamos muy marcados con las malas noticias que pareciera fueran comunes o fueran las que a veces más se destacaran. Y se olvidan y se dejan de lado las buenas noticias que mucho cuentan, que impactan positivamente en la vida y en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Hay que rescatarlas porque hay muy buenas noticias. México es un país que a través de todo este impulso de recoger y reconocer esfuerzos realizados en el pasado por varias generaciones. Y hoy, al haber tomado la estafeta y de promover un cambio estructural a partir del escenario que teníamos, hoy sin duda estamos creciendo como nación. El primer mandatario refirió ante las buenas noticias el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la reducción de la tarifa de gas LP que consumen prácticamente 90 millones de mexicanos. También aseguró que a pesar de un supuesto aumento en las tarifas eléctricas, lo cierto es que la industria, el comercio y los grandes consumidores están pagando tarifas más bajas de las que tenían antes de la entrada en vigor de la reforma energética. Pero hay que decir otra cosa, que poco se dice, la tarifa eléctrica que pagan la gran mayoría de los mexicanos, el casi 99% de los hogares mexicanos, prácticamente casi todas las familias mexicanas no han tenido incremento en la tarifa de luz eléctrica. Por el contrario, desde que entró en vigor la reforma energética, han tenido una reducción real, a precios reales de casi 10% de la que tenían entonces. Y no hay más que comparar sus recibos. El presidente indicó que además ya se han logrado alcanzar unas cifras superiores a los 2 millones de empleos generados en lo que va de esta administración. Y para asegurar la alimentación de la población más vulnerable, la de escasos recursos que lleven en zonas muy apartadas de la geografía nacional, se despliegan importantes esfuerzos a través de Diconza y Liconza. Diconza es la red de abasto más grande de América Latina que tiene 27 mil centros de distribución en todo el país, ubicadas en donde más se necesitan, donde no hay otra forma de abastecimiento. Y por su parte, Diconza se encarga de abastecer leche nutritiva a más de 6.2 millones de niños y niñas que se benefician de productos alimentarios.